¡Feliz once aniversario! ¡Programa radial! ¡Adiwara en el corazón del pueblo! ¡De Pelitón Cero Churashi! ¡Tomingo 12! ¡12 de enero! ¡En el local! ¡Y Chaparral! ¡Gostado del bosque de Villa El Salvador! ¡Guerras Pampa! ¡Danzante el campeón 2019! ¡Gaguar Mayo de Morcoya! ¡Frente al campeón 2018! ¡Zupaicha de Buquio! ¡No apto para Carriacos! ¡Arpaco! ¡Alipio de Aucará! ¡Versus! ¡Toto Chico de Buquio! ¡Violín! ¡Tani Guaycahuacho! ¡Versus! ¡A la Grande Sucre! ¡Capadás con Capadás! ¡Guatanacuy estilo Atibana! ¡Gatumayo de Guaycahuacho! ¡Versus! ¡Tiempo Mayo de Zoras! ¡Gran Torre Bajaí! ¡Chinchito Junior de Buquio! ¡Versus! ¡Encanto de Morcoya! ¡Y por primera vez! ¡Choque de Jaraneras y Carnavaleras! ¡Cada una con su escenario! ¡Cada una con su sonido! ¡La Reina Jaranera del Perú! ¡Mi telito es amarte! ¡Ay, qué te la sé! ¡Ama Polita de Chipao! ¡Cara a cara! ¡A la heredera de los Andes! ¡Corazón, corazón! ¡Qué te pasa pues! ¡Dulce corazón de Chipao! ¡Uyuyuy! ¡Y en el choque de nuevos valores! ¡Por amor y no! ¡Y tú sin adorso por tu amor! ¡Pertenita de Palinacuchas! ¡Triste A! ¡Que vaya ponchando! ¡No, no, 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 no! ¡Cintia corazón de un chuitambo! ¡¿Quién ganará?! ¡Casado te llorará por tus celos! ¡Y Carlos Moya! ¡Ricos platos típicos! ¡Con tu entrada, reclama tu ticket! ¡Para el sorteo de una cocina industrial! ¡De tres hordillas! ¡Seguridad total! ¡Domingo doce! ¡12 de enero! ¡Programa radial! ¡Adiwana en el corazón del pueblo! ¡Todos a local! ¡Picha Parral! ¡Picha Parral! ¡Entrada Ruta C! ¡Costado el Bosque! ¡Entrada! ¡Villa El Salvador! ¡Orrrr!